¡Wow! ¡Allí está! Ahí está la ballena ¡Huyan! ¡Corran! Kids, no lo van a creer Esto es tremendo Vean ustedes Están inundados los juegos, kids ¡Gael! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no veo la inundación! Vamos, vamos para allá Vamos para allá Vean esto, kids Enseguida, enseguida me llevo a Gael Pero vean Están inundados los juegos Gael ya está bajando por su propio pie Adelante, Gael Vámonos por acá Por acá Despacio, sigamos a Gael ¡Vamos! ¡Vamos, kids! Cuidado con los charcos, Gael Vean Es como un... De juegos abandonados Porque está inundado Vean ustedes Miren 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 las lluvias ¡Cuidado! ¡Cuidado, kids! ¿Creen que lleguemos a los juegos, kids? ¿Sí o no? Vean nada más La inundación Hacia la izquierda ¿No, Gael? ¿O qué? Venga Con cuidado ¿Qué momento, Gael? ¿Qué momento? Cuidado, sin caerte Sin caerte Sin caerte, sin caerte Despacio Despacio, Gael Agárrate de la carrera si quieres Eso es Así No hay nadie No hay nadie Están abandonados los juegos A ver, déjame verlo en la ciudad Venga Acompáñanos, kids Ah, bueno Vamos a llevar a Chivete Lo que nunca habíamos pensado Adelante, Gael Vean esto, kids Está inundado Si te caes de esta resbaladilla ¿Qué? Del tobogán Caes en el charco Y te mojas todo, mira Vamos a ver ¿Cuál sirve? Bueno, eso Eso no Eso no Oh, por Dios Vean los columpios, kids Vean los columpios Se hizo una alberca ahí Vamos Pero vamos primero Por Chivete No lo podemos dejar solo Cuidado, Gael Despacio Vamos a explorar Estamos explorando Es un parque Inundado Adelante, Gael Seguimos, Gael Con cuidado No corras ¿Qué pasó, Gael? ¿Si está inundado o no? No alcanzamos a ver Vamos a acercarnos A lo mejor hasta hay una ballena aquí ¡Guau! ¡Allí está! Ahí está la ballena ¡Huyan ¡Corran! Acá de este lado Vean Ninguno de los juegos Te puede subir Porque si Te subes Puedes caer en el agua Observen Pero si Estás en el túnel Pues no No está mojado El túnel El túnel no ¿Quién sabe? A lo mejor Sí está mojado A ver Nunca habíamos visto El parque así Eso significa que llovió mucho ¿Verdad, Gael? Sí Hubiera Hubiera Comprado Mis botitas Hubiera Comprado Sus botitas Definitivamente Trae los Spider-Man Pero a pesar De que traiga Las botas Está Muy Muy Miren Un charquito Muy profundo Gael Ven por acá Vengan Kids Acompáñenos A esta aventura ¿Dónde está más inundado? ¿Dónde está más inundado? Mira Aquí Oh, Gael Allá Ven nada más Allá está súper inundado Oh, por Dios Es toda una alberca Oh, no Ven aquí Todo eso Ya no se puede pasar por ahí Por acá Vean Por acá Síganme Seguimos, Gael Miren, Kits Hasta se cayeron Ramas de los árboles Sí Bueno De aquí arriba Así Bueno Fueron cayendo La verdad ¿Será Es que cayó Un virus aquí? Miren Sí Encontramos Un coronavirus Que alguien lo pise Salve Por favor Claro que sí Vamos ¿Quién lo salvará? Este es un trabajo para Super Gael Ahora Buena, Gael Quiero quedáramos De pascarnos Hacia aquí Hacia aquí Hacia allí Bien, acabaste con él Corona Pérez Sí Hola, Kits Hola, Gael Aquí estamos Vean la inundación Somos los únicos En el parque ¿Verdad, Gael? Sí Somos los únicos Agárrate fuerte Muy fuerte Muy fuerte Eso es Nosotros veníamos a jugar Kits Pero ahora Con lo que estamos viendo No No podemos No podemos jugar Porque por el procedimiento No podemos Hoy ir a ninguna parte ¿Vieron eso? Alguien nos aventó una hoja Miren Un charco Para allá Síganme Vamos Seguimos explorando Kits Esto es Lo nunca antes visto Ay Con cuidado, Gael No corras, Gael No corras Vean Otra vez Te aventaron una hoja Vamos a ver ¿Quiénes fueron? Observen Kits Está inundado Hay que poner Todas estas Esta Buena idea, Gael ¿Para qué? Para que naden No Ok, ok Vamos a Poner Esta Cuidado Por acá Te seguimos, Gael Hay unas Llamas Y hojas Vamos a lanzarlas Mientras tanto Kits Vean Los juegos Siguen Sin niños Solamente Gael Es el único Que está aquí Después de una Torrencial lluvia Está aquí Dando el seguimiento Vamos a encontrar Hojas ¿Quieren ver cómo quedó De este lado? Vean Vean estos columpios Igual Está inundado 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 Estamos cerca de cerrar Este video Porque ya casi llegamos a los 10 minutos Gael Gael Algo más que quieras aportar Para este reportaje Especial Show Kids Y cuando esté así Un parque Lo más recomendable Es que Se esperen a que se seque Para poder jugar Y subirse A la resbaladilla A los toboganes Sí ¿Estás de acuerdo Gael? De acuerdo Así es que Gracias Suscríbanse al canal Adiós